¿Te has preguntado por qué discutes tanto con las personas de tu entorno? Ya sea con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. ¿No estás cansado, no estás cansada de vivir siempre a la defensiva? Tal vez tu necesidad de querer tener siempre la razón es la que te lleva a vivir de esa manera y te quita tu paz y tu tranquilidad. Y además de esto, el querer tener siempre la razón, pues nos impide poder ver los diferentes puntos de vista de los demás. No importa si estamos de acuerdo o no, pero conocer el punto de vista de otro nos puede ampliar un poquito más nuestra mente, nuestra perspectiva y esa información en algún momento de nuestra vida nos puede ser de mucha utilidad. Mira, se dice que el hombre más sabio es el más flexible, ya que es el que se puede adaptar más fácilmente al entorno. Entonces, pues escuchar el punto de vista del otro, tal vez te puede estar dando cierta información muy puntual que en el futuro se puede convertir en un recurso importante para ti. El libro de Kiva León nos enseña que todas las verdades son medias verdades y esto es totalmente cierto, ya que el punto de vista del otro, la perspectiva del otro y tu perspectiva, pues está condicionado por tus creencias, por tus experiencias y por las experiencias de todo tu sistema transgeneracional. Imagínate que te des el permiso de escuchar a la otra persona sin ningún tipo de juicio. Si lo logras, podrás darte cuenta o podrás intuir cuáles son las creencias, los programas o las experiencias que ha vivido esa persona para pensar de esa manera. Y esto te va a llevar a conectar más con la otra persona, a empatizar más con la otra persona. Y te repito, no se trata de hacer a un lado lo que tú crees y darle la razón al otro, pero empatizar con el otro siempre ayuda a poder generar acuerdos o llegar a puntos medios que beneficien a todos los involucrados. También un recurso muy importante que te invito a hacer el día de hoy, si tú te consideras que eres una persona que le gusta tener siempre la razón, es que te cuestiones o lances una pregunta, como por ejemplo, ¿de dónde viene esta necesidad que tengo de tener siempre la razón? Recuerda que cuando tú haces una pregunta sin la necesidad de tener una respuesta inmediata, conectas con ese campo de las infinitas posibilidades y créeme que la respuesta va a llegar a ti más tarde que temprano. Pero, una de las principales razones por las que buscamos el querer tener siempre la razón es porque a nuestro ego le aterra perder el control. Y eso también nos lleva en algunas ocasiones o en muchas ocasiones que cuando tenemos un problema lo queramos solucionar de inmediato y no nos damos el permiso de que el silencio nos guíe hacia la mejor solución. Para lograr que esto suceda, es decir, que este silencio nos guíe a la mejor decisión o a la mejor solución, pues lo primero que tenemos que reconocer es que no lo sabemos todo y que si nosotros le damos una solución inmediata, por ejemplo, algún problema, pues realmente estamos reaccionando, ya que esta solución la estamos trayendo de nuestro pasado, de nuestras creencias, de nuestras experiencias previas. Y a lo mejor esa situación o ese problema se van a solucionar al corto plazo, pero al mediano o a largo plazo se van a volver a presentar en nuestra vida. Tal vez la forma va a ser distinta, pero lo que hay de fondo va a ser lo mismo. Entonces estamos queriendo solucionar nuestros problemas del presente desde nuestras experiencias del pasado y vamos a crear únicamente futuros predecibles, repitiendo las mismas experiencias una y otra vez. Y mira, normalmente las personas que siempre quieren tener la razón es porque tal vez vivieron infancias donde fueron totalmente anuladas, donde sus necesidades no eran cubiertas o no eran escuchados. Y como una manera de protección y de compensar todo ese ser anulados, pues se vuelven personas que buscan que a toda costa sus necesidades sean escuchadas. Y con ese afán de hacerse valer o hacerse escuchar, pues obtienen todo lo contrario, ya que alejan a las personas de su lado. Ahora, que si te toca convivir constantemente con ese tipo de personas que siempre quieren tener la razón y subrayo constantemente, es decir, te las encuentras en tu casa, en tu trabajo, con tu grupo de amigos, a donde quiera que vayas, siempre te topas con una persona así. Pues déjame decirte que tú compartes esa misma información que ellos, porque al final, para no discutir, terminas dándoles la razón. Entonces, tal vez tú fuiste programado o programada para atender las necesidades de los demás y hacer a un lado las tuyas. Entonces, pues para poder convivir un poco mejor, para poder empatizar un poco más con ese tipo de personas que como vemos en el fondo también están reflejando una parte de ti, pues yo te quiero dar el siguiente recurso, que es ponerte en punto cero. Es decir, en ese estado donde hacemos a un lado a nuestro ego y conectamos con la conciencia, es decir, con esa parte de nosotros que sí sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con palabras anclas, que yo les llamo, palabras que nos llevan al instante presente. Es decir, que si tú estás hablando con este tipo de personas, en lugar de comenzar a juzgarlas, o en lugar de ver qué respuesta le vas a dar para poder debatir lo que él está queriendo decir, digas todo el tiempo en tu mente esta palabra ancla, que es gracias, 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 gracias. Porque la gratitud es una de las emociones más elevadas. Cuando tú logras hacer esto, estás haciendo a un lado a tu ego, y realmente estás escuchando a la otra persona. Y la reacción que tú vas a tener o las respuestas que tú puedes dar, ya no van a venir desde tu pasado, desde tus juicios. Porque recuerda que el ego vive en el pasado. Al estar en ese punto cero, diciendo todo el tiempo esta palabra ancla, que en este ejemplo que yo te doy es gracias, tu reacción, tu respuesta, va a venir desde esa parte de ti que sabe qué es lo que más te conviene, y que yo le llamo la conciencia. Si tú permites que el ego tome el control, te va a llevar a ver a esa persona no como es, sino como tú crees que es. Entonces, entrar en este estado de gratitud, pues te va a poder llevar o te va a ayudar a poder ver el punto de vista del otro de una manera distinta, e incluso como un potencial o como un recurso que te pueda ayudar en algún momento en tu vida. También, entrar en este punto cero, como te decía, ya no te va a llevar a reaccionar, sino a accionar desde la conciencia. Y no quiere decir que todo va a ser paz y armonía. A lo mejor esa acción va a ser disruptiva y tajante. A lo mejor en otras ocasiones va a ser de quedarte callado y solamente escuchar a la otra persona. O en algunas ocasiones será de dar argumentos que tú ni siquiera sabías que podías dar. Aquí lo importante es que logres conectar con ese punto cero. ¿Y cómo vas a saber? Pues que es una acción que proviene desde esa parte de ti que sí sabe qué es lo que más te conviene. Pues lo vas a saber porque va a ser una acción que ni siquiera tú sabías que podías tener ante esa persona o ante esa situación. Así que, pues yo te invito a probar esto. Te invito a que descubras cuáles son tus propias palabras anclas y que lo pongas a prueba. Porque recuerda, el ego siempre te va a llevar a tener soluciones desde su pasado, desde sus experiencias, desde sus dramas. Y aquí lo importante es que puedas conectar con el otro de una manera más auténtica para que puedan llegar a acuerdos o a puntos medios que beneficien a todos los involucrados. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Por favor, te pido que le des un me gusta y que lo compartas si tú crees que esta información le puede ser de utilidad a alguien más. Mi nombre es Miguel Cruz y te agradezco y te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!